Te llevo en mi corazón, en cada día nuevo me haces sonreír Tú sabes que soy para ti, y yo sé que eres para ti Inspírate en cada canción, y junto a ti la vida es mucho más feliz Tú sabes que soy para ti, y yo sé que soy para ti Vamos que todo nos sale mejor, cuando un amigo nos da corazón Te acompañará, siempre estará, que bueno es el camino de atrás Vamos a vivir, es el porvenir, que vengan más amigos que el futuro ya está aquí Vamos a vivir, es el porvenir, que vengan más amigos que el futuro ya está aquí Ya sé que soy la mejor, y tengo al chico más hermoso del lugar Que poco te cuesta soñar, respiro y ven a demás Vamos a vivir, es el porvenir, que vengan más amigos que el futuro ya está aquí Vamos a vivir, vamos a vivir, que vengan más amigos que el futuro ya está aquí Vamos a vivir, que vengan más amigos que el futuro ya está aquí Siempre estará, que bueno es el camino de amor Vamos a vivir, es el porvenir Que vengan más amigos, que el futuro ya está aquí Vamos a vivir, es el porvenir Que vengan más amigos, que el futuro ya está aquí Hay que avanzar, hay que seguir, para saber qué pasa Hay que dejarse ir, se trata de vivir Vayamos tras los sueños por cumplir Hay que buscar, algo mejor Y desafiar las reglas con el corazón Y si confiamos en las cosas que soñamos Seguro que tal vez el viento está a nuestro favor Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión Hay que salir, hay que intentar Y que no importe tanto si algo sale mal Yo te quiero invitar Y si vienes conmigo somos más Hay que buscar la solución Y desafiar las reglas con el corazón Y si confiamos en las cosas que soñamos Seguro que esta vez el viento está a nuestro favor Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión Vamos a meternos en problemas Vamos a meternos en problemas Y que sean los problemas si buscamos diversión ¡Gracias! Gracias. Gracias.